Estoy cansado de lo que gobierna en el Estado Se llevan el bolsillo sentado, olvidan al chiquillo que está desesperado Pidiendo un sencillo porque el hambre lo va matando Como marionetas, antojo con vicio lo tiene entretenido Caminando, ciego y engañado Se dejan estafar, por la avaricia llevar Olvidan enfrentar y por su falta luchar Si solo aprendió a estafar, robar y su hábito nunca va a cambiar Es simple, solo se enriquece la fleve Con el dinero todo lo mueve Se pierden vidas y nadie lo conmueve El Estado es el culpable, mata a quien de revolución hable Por eso del sueño despierta, déte cuenta Encuentra la respuesta a la pregunta Con su pico y su macha se levanta Llegando su vida por lo que intenta Al pueblo reúne, pero todo se hunde Con la verdad todo se obtiene y nadie nos detiene Nadie nos detiene